La última gala fue el adiós de la gimnasta jalisciense Ruth Castillo, quien se despidió de la rítmica, con la que llevó por primera vez a México a unos Juegos Olímpicos, en una función especial que tuvo como escenario la Arena Astros de Guadalajara. Rodeada de internacionales como la medallista mundial mexicana Alexa Moreno, el medallista olímpico español Ray Zapata, el campeón panamericano jalisciense Fabián de Luna, la finalista en el trampolín de Tokio, la mexicana Daphne Navarro, la seleccionada nacional Natalia García, el campeón mundial español Iván Veloz, la seleccionada mexicana Tziri Sandoval y la uzbeca Oksana Shizovitina, una leyenda de la gimnasia que a sus 47 años va por sus novenos Juegos Olímpicos. Después de esta función, con la que se despide de 25 años de carrera deportiva, Ruth Castillo se enfocará ahora en su vida laboral en el ramo de la administración del deporte. Jalisco TV Deportes